Hola Assassins ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Porque, madre mía, yo me encuentro de puta madre Así tal cual, este juego es La leche, me está encantando Llevo yo casi 15 horas Y fijaos que, bueno, me está Molando un montón, ya sabéis que En capítulos anteriores descubrimos Que, bueno, Deimos, bueno, nuestro hermano Que ahora se llama Deimos, pues está vivo ¿No? Y seguramente poseerá también Una lanza, la cual si unimos Con la nuestra y la conseguimos, pues, bueno Es una lanza muy potente, la cual puede Hasta cambiar El tiempo o algo así, supuestamente Al menos cuando resida todo el poder Porque si pudiera cambiar el tiempo Leónidas, cuando tenía esa lanza, lo habría Intentado. Yo creo que a lo mejor Leónidas buscó esa lanza por el tema De que podía cambiar el tiempo, podía cambiar El pasado y tal, y puede ser Por ello que la buscara, lo que pasa que cuando La encontró, igual no Supo cómo acceder Al poder de esta lanza o a su Totalidad, ¿no? Del poder Lo cual mola. Por otra parte Enfrentamos, nos enfrentamos Atenas y Esparta Que, bueno, no tiene mucho sentido que Lisandra vaya por Atenas, ¿no? Pero bueno Y nada, la verdad es que Mola esto muchísimo Me está encantando. En el capítulo anterior También, aparte de hablar Y tener una charlita con nuestro Hermano, también nos fuimos Al presente, donde Supimos un poquito más de Laila Ya sabéis, nuestra protagonista en el presente Que está reviviendo todos estos Sucesos y que, bueno Simplemente conocimos a Otros miembros del grupo ¿Vale? Grupo que ya sabéis que Laila Al terminar el Assassin's Creed Origins Atención, un poquito Spoiler Se fue con el padre de Desmond ¿Vale? Que nunca me acuerdo Will Will Como Lo podríamos llamar Creo que era Will O William, ¿no? Will, de todas formas Para abreviar Will Miles, ¿no? O algo así Desmond Miles, pues el padre, ¿no? El padre que El apellido es Miles, por supuesto En fin Y nos contrató, por así decirlo Así que Laila Laila Hassan Pues se unió A los Assassins Así que, bueno Está accediendo a muchas cosas Y además tenemos A otra gente De que estuvo en Aftergo Como por ejemplo Victoria Que es una crack Que, bueno Pues ya está Que está también con nosotros Así que Guay Todo muy chuli Continuamos por donde lo dejamos En el capítulo anterior Ahí que vamos Bueno, recordad que Caridus y Aesila Eran dos criaturas Mitológicas Las cuales Eran muy chungas Eran marítimas Vivían bajo el mar Y bueno Caridus y Aesila Una estaba en un flanco Y otra en otro Flanco Y así Reúnete conmigo En el Nyx En el Nyx Vale, ok Y bueno Esas criaturas Hacían que Bueno Devoraban barcos Ahí a Tutiplen Y no dejaban pasar Por otras zonas Así que Bueno Creo que era algo así De todas formas En God of War Como ya sabéis En God of War Ascension En God of War Change of Olympus Si no me equivoco Nos cargamos A esas dos A esos dos monstruos marinos Que moló Un montón Así que Nada Vámonos Nueva región Descubierta Ática Si señor Esto va a ser La hostia Amigos Perdonad la expresión Pero es así Vamos a cambiarnos Un poquito De inventario Porque el parche Este ya me está Tocando los huevos Y tenemos Mira Tenemos esta nueva Que se la podíamos poner Pero no le vamos a poner Ninguna de momento Porque yo lo Vale Mira Tenemos otra Mierda esta De parche de ojo Que no me gusta El parche del ojo Tío Así que se va Es que no me gusta No sé Me gusta que se le vea la cara La que más me gusta Realmente es esta Fijaos como mola Es que mola Un montón Ay con Buah Es que es una brutalidad Bueno Vamos a quitarla de esta forma Para verla un poquito Y Y Y que Y que Pablo Y que Y pues Vamos a ver que es esto Que tiene 9 de asesinato Un poquito más Pero Lo Empeora lo demás En cuanto a Como le queda Pues no le queda mal Lo que pasa es que Me Mejor dejo el otro Vale Luego tenemos por aquí Alguno más Vamos a ver todos un poquito De forma rápida Y como ya sabéis Aquí tenemos otro 8 de caza Por aquí de 10 Ok Muy bien Tengo que ponerme a vender cositas Tengo que ponerme a vender cositas Ojo con estas Bueno, bueno, bueno Estamos en plan gladiador ¿No? Esto es de gladiadores Amigos Tú no me engañas Botas de Agamenón Agamenón Era un rey de Esparta Si no me equivoco Bueno El que fue a por Troya Si no me equivoco Vale Que yo de historia Pues ya sabéis Como tengo yo la memoria Y confundo Vale Así que no me lo tengáis en cuenta Si la he liado Gente Si la he liado No me lo tengáis muy en cuenta Porfa, please Bien Vamos a ver Que más tenemos Brazaletes A ver si tenemos alguno más Mira, tenemos este Que mola mucho Pero quiero uno De mayor nivel Como por ejemplo 7 en combate 4 daño de asesinato Lo cual Pues son iguales Pero este como que mola Un poquitín más ¿No? Podríamos Te decir Aunque este es de nivel 15 Pero es una mierda La verdad Así que nada Nos quedamos con este mismo Por cambiar un poquito Los aspectos Tenemos nuevo arco Nuevo arco Que bueno No da mucho más Te sí Así que fuera Y por aquí Nuevas armas Podríamos pillar Fijaos Vamos a pillar esta Espada de combate Oxidada Que hace Hace dañito Más 6 Te daño Con espadas 8 Vale Esta cual es Podríamos Desmontar Podemos desmontar Las cosas Vale Vamos a probar A desmontar Por ejemplo Esta Ah Esta no la puedo desmontar Pero esta sí Ah Y nos da ahí Ah no Ir al guerrero Para grabar Y desmontar Que lo que saco Cuero Ah Amigo mío Pues puede ser muy interesante El desmontarlas En vez de venderlas ¿Eh? Os lo digo Totalmente 4 y 5 De hierro Bueno La verdad es que da muy poco No sé si es mejor el dinero No sé que sería mejor Pero bueno Ya lo veremos En cuanto a lanzas Tenemos esta Que es nueva Pero es un poco truño Así que nada Y terminamos con Nos cambiamos un poquito De espada Por cambiar ¿O qué? Venga Sí ¿Por qué no? Aunque también tenemos Las dagas Las dagas Ojo cuidado Pero bueno Vamos a quedarnos Un poquito Con esta espaduti Y ya estaría Vale Misiones Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues bueno Tenemos lo que ya sabemos Que sería Mejorar la lanza Misión de Odisea Vale Esta la haremos también Pero del momento Vamos a ir a Atenas Que está al ladito Así que ya estamos En ello Y habilidades Tengo una habilidad Pero ya puedo pillar Algunas cosillas Que no son No son muchas De momento Vale Mantener F Para realizar Un asesinato Letal Que infliga Un 200% De daño No está mal Este No sé Esta la podríamos Pillar también Pero de momento Quiero ahorrar ¿Vale? Quiero ahorrar Vale Vamos a llamar A nuestro amigo Phobos Nuestro caballo Bueno Pero si estás aquí Compañero Vámonos Vale Z Con la Z Es seguir Seguimiento Vale Pues mientras Vamos a investigar Todo esto Un poquito Mierda Perdonad Que se me va la olla Y bueno Y bueno Pues vemos Distintas Cosillas Por ahí Vale ¿Y dónde está Nuestra amiga? Ah Que no ha Ahora 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 sí está Hecho Vale Fijaos Como mola Bueno 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 Por ahí parece Que tenemos Alguna Localización Para Gua chaval Ahí está Atenas Fijaos Fijaos Bueno Ahí tenemos Un panteón Que mola Un montón Gua chaval Esto Esto mola Esto mola Esto mola Por ahí Uno de nivel Dieciséis Ojito Cuidado En nivel Dieciséis Entramos En Atenas Fijaos Como está De amurallada La verdad Que Asediar Esto Es un poco Loco También te digo Todo totalmente Bueno Asediado Y tal Y luego Por esa parte Pues Tendrán que subir Lo cual Lo pueden tener Más complicadete Como mola Tío Por ahí Estamos Y esto No me lo quiero yo Perder Fijaos Como Entramos Como en la Transición Amigos Parece que La han mejorado En cuanto Al origin Molaría Que se pudiera Hacer Lo que se Podrá Hacer Próximamente En el Red Red Redemption 2 Que es Darle a un botón Al círculo Imagino Característico De la saga De GTA En el que Se podría Ver Cinemáticas Estamos Yendo a tomar Por culo Pero bueno Mira Porque no Vamos a seguir Yendo por aquí ¿Hacia dónde vas Amiga? Ve, 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 ve Vámonos ya Nosotros por nuestra cuenta Que es que Nos está llevando A tomar por culo Al final Por la tontería Casa de Solón Roba el tesoro Roba el tesoro ¿Este tío De qué nivel es? Vamos a verlo Nivel 15 Ojito Ojito Aquí está El tesoro Ahí está El tesoro Vale Pero tiene que haber Alguno más ¿No? Creo que había Dos Roba el tesoro Uno Y el otro Ahí está El otro Tío No lo veía Vale Hay tres Hay dos guardias Solo Hay dos guardias Solo ¿No? Uno Dos Tres Tres guardias Solo Vale Pues venga Vamos a realizar esto Vamos a liarla Aquí en En Atenas Gente Vale Vamos a aprovechar Perfecto El otro No se ha entrado Una mierda Si Si Que se ha entrado Si Que se ha entrado Pues Para enterarte Vale Genial Pues nada Completado Tal cual Vale Hay muchas cosas De esta Este ¿Quién es? Igual es Homero ¿No? No, no creo Edificio Logístico Vale Y tenemos aquí Diferentes cosas Que realizar También Vamos a ir Haciéndolo Gente Vale Vale Se supone Que hay dos tesoros Un tesoro A la derecha Y el otro ¿Dónde está, tío? Ahí está Vale Pues vamos a intentar Hacerlo ahí A sigilito No Me lo creo No me lo creo, tío Es decir Sigilo Para liarla Ay Me tenéis hasta los huevos Amigos Vale Vamos a por este Campeón Genial Vale Ven, campeón No, 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 no Ahora Joder No sé por qué no salía Vale Perfecto Vamos a saquearle Y vale Tenemos dos ahí Así que vamos a intentar Hacer que venga Espero que no mejoro Ver las columnas Ahora Perfecto No me han jorobado Genial No me lo creo, tío Y está el tonto Las tres Amigo Amigo ¿A dónde ibas tú? Estoy ardiendo Estoy ardiendo, tío Qué cabrón Joder 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 Que no tengo No, hombre No Me voy Vale Vale Genial Están ardiendo No, 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 no Vete, vete, vete Joder, colega Tío Entre que le doy A una cosa Y que luego No me hace Ni puto caso Vale Vale Lo hemos motivado Me cago en suprima, tío Bien Bien Bien, bien, bien Bien Uno menos Genial Me ha costado, tío Me ha costado No, joder Si le doy a esquivar No me lo creo Es que le he dado Puto esquivar Joder Es que me cago en la puta, tío Joder Si le doy a esquivar Coño Pues esquívame Tío Además se ha podido Hasta oír Por el micro, tío Coño Me iba a curar Joder Estaba a punto de curarme Quería esquivarlo Y luego curarme No lo esquiva ¿Por qué? Ah, porque No sé Porque no lo he esquivado Pero bueno En fin Es lo que hay Me calienta un poco Me pongo el ventilador Vale ¿Dónde coño estamos? No harán preguntas primero Lo mejor es que no me vean ¿Qué dices, colega? A ver, a ver, a ver A ver Que me he rayado un poquito ¿Dónde estamos? Aquí Vale Esta ubicación Creo que la había pillado Pero Pero En fin Sí, era esa zona Joder Tengo que hacer todo esto de nuevo En fin Voy a hacer un corte Para que tampoco lleve tiempo Y nada Venga Venga A tomar por culo Amigo No, pero ¿qué haces? Bueno, en fin Está apuntando para el otro lado Pero es lo que hay Vale Muerto Genial Y ahora vendrá otro Como siempre Pero no pasa nada Porque Para eso yo puedo Escalar por aquí Y si no es por ahí Y si no es por ahí Pues por otro lado Vamos a tomar por culo El tonto las tres este Y luego la zona esta Es a la que yo quiero acceder Vale, por aquí Genial A ver qué tal Exacto Vale Pillamos esto Y quemamos Quemamos esto Otro Bueno Suficiente, ¿no? Suficiente o no Es que ¿Por qué Va para otro lado, tío? No me queman Increíblemente No me he quemado Genial A ver El tonto este ¿Dónde está? A ese no lo había visto Pero mira Gracias por avisarme Ya no debería haber nadie Ah, pues Sí que hay alguien Atácame Uy, se ha quedado ahí Un toquillo pillado Genial Eso te pasa por venir Imbécil Joder En serio No subas No trepes No trepes Joder Vale Ya Perfecto Hecho Gente Hecho Edificio Edificio completadito Genial No se ha quedado No se ha quedado este Casa de la moneda Atenas Mata al capitán Es que esto lo tenemos que hacer Gente Esto lo tenemos que hacer Mata al capitán Esta es Pues venga Vamos a ello Por cierto Estoy yendo Justamente opuesto Ah, no, 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 no Es que aquí hay una Vale, es aquí Estoy yendo bien Ok, pues tendremos que ir ahí De todas formas Pero vamos a realizar esto Es que Si estamos aquí al lado Sería un poco feo El no Ah, espérate Que hay otro más Hay otro tesorito más No, tío No me jodas Coño Pesado ¿Por qué tienen que venir Ah Todo el puto rato Quillo Ven para acá, campeón ¿Pero qué hace? Que le vas a dar el caballo Amigo Ah, que no tengo flechas A ver Si le he dado a esquivar ¿Por qué no me ha esquivado, amigo? Otra vez lo mismo Es que no me esquiva, tío Es que como que Que va No sé Igual Espérate ¿Me va a laguear? ¿Me va a laguear? Genial Gracias por justamente Y no tengo flechas, tío Me tengo que hacer con flechas, ¿eh? Pero ya Otra vez ¿Por qué se laguea, tío? Porque hay mucha gente ¿O qué? Y se tienen que poner en medio Los tontos estos ahora ¿O qué pasa? Joder Joder, le he dado a esquivar No puede ser Vale, bien Vale, bien Ah, y me mata del tirón Estaba pura Mira, es que me cago en su puta madre Me cago en su puta madre El teclado ¿Por qué? ¿Por qué no ponen otro sistema, tío? Es que eso son las cosas lamentables No sé No lo entiendo ¿Para qué? Para tener que abrir al menú Y cambiarlo todo, tío ¿Puedes? Gracias ¿Pero qué haces? Que se me ha quedado Se me ha quedado pillado Corriendo todo el rato Ah, que tengo otra Genial Podría haberlo hecho Venga, compañero ¿A dónde vas? Tonto, las tres Ahí te quedas Me va lagueadísimo Me va lagueadísimo Pero vamos a ver Que le da a la Q Joder Me va muy lagueado Vale, ahí no le he dado Me va muy lagueado Pero bueno Joder, qué gasto Vale, ya viene por aquí No, joder Así Tonto, las tres Ya, relajado Nada, ahora la tonta esta Ya Ya pasó Me va lagueado Me va Lol Que me va súper lagueado Que me va súper lagueado Esto ¿Por qué me responde Tan lentamente? Me va increíblemente Lagueado No, no quiero encadenar nada No, pero Y yo que me va súper lague Me va súper lague Le tengo que dar Diez mil veces antes Tú Me va Me va súper lagueado ¿Lo ves? Ahí le da a la Q Perfecto Le tengo que dar Como mucho antes No Joder, tío Me tenéis hasta los Juegos Cojones Que le he dado Le he dado para atrás Coño Joder, como odio El puto lag Lo odio Y yo Pero es que va Es que va Es que va lentísimo Es que va lentísimo Joder Es que por qué, tío Me pasan estas cosas A mí Pero, tío Gracias Ah, y genial Nada, me van a matar Porque Aunque sea facilísimo Porque Es que no puedo No puedo hacer una mierda, tío Y yo Pero vamos a ver ¿Por qué me va? ¿Por qué me va puto lagueado, tío? Me voy a poner el mando ¿Por qué me puto? Me va lagueado Joder Espérate Que ahora ya Ni me acuerdo De los controles Aquí, tío Me sigue yendo Lagueado Me sigue yendo Muy lagueado, gente ¿No? ¿Pero qué le he dado bien? Venga, venga, venga Yo ya he pillado esto A mí me dejáis en paz Y a tomar por culo Hasta luego Alejandra Tomar por culo, tío ¿Por qué me he balagueado, tío? Me he balagueado O sea, no por la bajada De FPS y tal Que ahora mismo Me va 26 FPS Es que 26 FPS Es un poco lamentable, ¿no? Pero bueno 26, 27 Y se nota que va mal En FPS Se nota Pero Pero En cuanto a la jugabilidad Tío Que me Que es que me responde Súper lento Me para súper lento O sea, es Es flipante Es súper flipante Pero bueno En fin Odio Es que odio Lague Odio esas cosas, tío Porque es como decir Ah, vale Pues he muerto O he fallado Porque Ah Tengo la excusa No, me gusta fallar Porque soy manco Porque soy más malo Por lo que sea, tío Pero bueno Vamos ¿Qué cojones? Vamos a ir Vamos a subir Por las escaleras Tú Que Que van a estar Muy bien adornadas Imagino O no Pues no Bueno Sí, sí, sí Algo Algo de adorno Sí que ha habido Vale Vale, el de la derecha Tiene que ser Ah, no Este es Pericles Toma Y este es Cleón Que Esparta llame a la puerta No da derecho a actuar como ellos Buena cosecha Pero Esparta quemó su lugar de origen Qué puto crack, ¿no? No es glorioso Pericles ¿Pero a qué coste? ¿Cuántos trirremes habríamos construido? No debemos dividirnos ahora Ya no está Ni Esparta está ganando Actúa, Pericles O lo haré yo Ah, qué bien Has venido Es peor de lo que temía Cleón subleva al pueblo Vamos rápido ¿A dónde? Con Pericles Vale, pues vamos para allá Yo qué sé Vale, me he puesto otra vez el teclado Pero Pero es que me va Me va Lento Es que No lo podéis apreciar Pero mira Yo lo doy para adelante Suelto ya Y me sigue yendo para adelante O sea, ya no Lo he dicho más tarde Pero bueno No te acerques No es una amenaza para el rey Palabra Pero para ti sí Ah, Heródoto Está bien Deja que pase Me alegro de volver a verte, Pericles Y yo a ti Solo quisiera que fuese En mejores circunstancias ¿A quién me traes? A Cassandra Bienvenida, Cassandra ¿Qué primera impresión Te ha causado Atenas? Bueno, teniendo en cuenta Que han venido Unos cuantos notas A buscarme A matarme Y que En cuanto a FPS Ahora mismo va a 25 FPS Pues la verdad es que Que lo comprendo ¿Vale? Por la enormidad Y todo el rollo Así que Estuviste bien Ambos tenéis vuestras razones Y ya está Cleón y tú Tenéis vuestras razones Mis razones No son algo que importe mucho al pueblo Tienen miedo Y Cleón lo está fomentando Pericles Venimos a... Debemos escoger bien el momento Y hablar con más discreción Vale Acudimos a ti con... Un asunto urgente Igual que todos Quizás comentase a Casandra Que la invitarías A tu simposio ¿Me pides que excluya A los atenienses E invite a gente De fuera? Ya los viste No necesitan más razones Para odiarme Si trabaja para ti Puede que algunas miradas La vean como una sirviente Yo no sirvo a nadie Casandra Esto es Atenas Si quieres algo Hay que interpretar un papel ¿Y qué quieres exactamente? Busco a una mujer muy importante para mí Heródoto dijo que el simposio Es el lugar perfecto para informarse Y tienes razón Puedo hacer que entres Pero no te prometo que averigües lo que pretendes Dime qué debo hacer Primero Ve a por mi colega Metíoco Iba a venir a verme hoy Y no es de los que faltan a una cita Hecho Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas Lo antes posible ¿Algo más? Sí Están realizando una votación de ostracismo Donde podrías intervenir Así por la cara Metíoco ¿Lo llamaste tu colega? Político y aliado Uno de mis amigos más leales ¿Pidias? ¿El célebre escultor? ¿Qué ha hecho exactamente? Le han acusado de varios crímenes Y está esperando el juicio Lo encontrarás muy vigilado en su taller ¿Ostracismo? El término exilio Te resultará más familiar En Atenas Si ha de irse una de dos personas Lo votamos Se vota entre el sofista Anaxagoras Y otro hombre Anaxagoras Ha ido bien Gran filósofo No se trata exactamente de una invitación Pero solo la posibilidad ya es algo Aunque seguro que pedirá la opinión de Aspasia Eso será si bien Vale, pues tenemos tres cositas que hacer Que vamos a intentar hacerlas ahora Bienvenidos a Atenas Por favor dime que subo de nivel No, vale Me dan muy poca experiencia A ver, me han dado un montonazo de experiencia Pero que subo muy lentamente ahora Y estamos en nivel 15 Ojete Tenemos que hacer muchas misiones secundarias Y creo que el capítulo que viene Haré un vídeo de misiones secundarias Vale, como veis Me va a 26 FPS 25 Es más Creo que con F3 puedo hacer una foto Genial Ahora me entero Y con F1 puedo ver los FPS Tengo una cosa que te podría interesar No tengo ganas de sexo ahora A ver Como veis 22 FPS 26 22 17 No, no entiendo muy bien Por qué me dice 22 23 20 Tal 20 No sé qué Si realmente El juego me va Casi a 30 ahora mismo Bueno, es más Lo veis ahí en la derecha ¿No? Estable a 30 FPS De media 31 33 A ver No sé Es un tanto extraño Es un tanto extraño En fin Ahí veis los FPS La GPU Es muy raro, tío Porque es que como que todo va raro, tío No me No lo entiendo La gráfica esta Pero bueno Mira este que hace con la mano Pero bueno En fin Vamos a hacer las misioncitas estas Secundarias principales Como digo Mira ya vienen más Mercenarios a tocar los huevos Pero ahí a tope Y Y Pericles Pericles El padre de la democracia Representante de Atica De Atica Aquí hemos hablado con él hace un momento Y no lo vamos a matar Imagino Bien Vamos a misiones Y vámonos con Odisea Vamos a quitar esto Y vamos con La lanza de Leónidas Podríamos ir a ello Podríamos intentar ir A la lanza de Leónidas Que no sé dónde está Sí, está aquí Pues lo que no sé Es muy bien Es porque no nos Es porque no No dejó mejorar Aún más la lanza Es lo que no entiendo yo Pero bueno En fin Iremos a por el culto Que por cierto Aquí hay uno del culto Así que vamos a ir ya Prácticamente Pero antes Por supuesto Tenemos que ir aquí Para pillar Un punto de guardado ¿Vale? Así que Vamos a irnos Para allá Ya Hoy va a ser un capítulo Más o menos larguillo En el que no hemos hecho Tampoco mucho Sobre todo En cuanto a historia Pero en fin Con ello Mejoraremos Lo que viene siendo La lanza Y también Mataremos A otro De los del culto Que hay que hacerlo Así que bueno Pues eso Santuario del Acrópolis Genial Nos dan un poquito Más de experiencia Y a trepar Guau tío Es que está todo Muy bien ambientado Muy bien No sé tío Me parece Que está genial El juego Igual Esto es que Tengo una gana De comprarme La nueva GT RTX La 2080T Tendría que ser Obviamente O la 2080 A secas Pero es que Para comprarme La 2080 Mejor me compro La 2080T Lo que pasa Que es súper cara Y a ver Si se abarata Es que claro Entre lo que Tarda en abaratarse Y demás El problema es Fijaos como se ve Aquí Esta quien es Esta tiene que ser Obviamente Atenea Lógicamente Ahí vemos El símbolo de Atenas Que es un búho De la sabiduría De Atenea Y todo el rollo Ah que no puedo Pues vale Por aquí Ya si que puedo ir Que tu me dirás Como te agarras Ahí Realmente Pero En fin Fijaos el yelmo Como mola también Cuidado Cuidado La leche Esto se merece Una fotaka Gente Esto se merece Una fotaka Vale Vamos a ver Que es Esto Orbita Ok Estamos en contraluz En lo único malo Pero bueno Vale Hay una cosa Que me gustaría hacer Que sería Girar Bueno en fin Creo que no le voy a hacer Ninguna foto Realmente Fijaos Ese Eso que lleva En el pecho Es una Como se llama Con una gorgona Se ve increíble El juego En fin Salgamos de aquí Una gorgona Si Una de las reinas Gorgonas Bueno una gorgona No se Sería Medusa quizás No lo se Ya sabes que hay Tres reinas Tres reinas Gorgonas Bueno no me acuerdo Ahora mismo De los nombres Medusa Como se llamaba La otra tío No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo Ahora mismo Por cierto Vamos a ir aquí Una de las reinas Que parece Que parece que se puede Mejorar Y bueno no se Molaría ver que Yo que se Que Que el soldado Este Aquiles Que esta Enterrado En esta Isla de Andros Pues no se Molaría verlo Molaría ver la tumba Igual que El león Y después vimos En las termóvilas Que había un león Pues no se Molaría ver aquí Un No se Una espada O una bota O algo Pero bueno Vale Segunda mejora De la lanza ¿Cuántas veces La podremos mejorar? Forja activada Sincronizando Cronicidad De la retransmisión Contacto establecido Mola muchísimo Vale Y hemos subido Otro level ¿Cuántos hay entonces? Porque no me Queda claro Creo que ya no podemos Hacerlo más ¿No? No Para ello Tendremos que cargarnos A tres o cuatro Gorgonas Gorgonas no Perdón Es que veo El simbolito ese De gorgona Y me equivoco Pero bueno Ya me entendéis Mejora la lanza Seguir Seguir Misión Vale Reúne fragmentos Del artefacto Que Necesito ahora Siete fragmentos Para mejorarla Ojo Como tenemos tres Pues supongo que Necesitaremos cuatro ¿No? Es lo que yo intuyo Amigos Así que nada Vamos a ir a por La gorgona esta Ya me entendéis ¿Vale? Yo voy a llamarlo gorgona Bueno A por esta que está aquí A mil metros Y tranquilamente Para ello nos tenemos Que ir al puerto Que me estoy quedando Un poquito ronco Como veis Bajan Bajan Las puertas Bajan ¿No? No, no, no Es que no se Da como un efecto De que bajan Pero igual No es que se bajen Es que se hunden Entre las otras Puertas ¿No? No se si me entendéis Sino que se abren así A la izquierda Y a la derecha Y claro Como las tapa El otro triángulo Y como es Está así en diagonal Pues da un efecto Óptico De que están bajando O de que nosotros Bajamos O algo así Y realmente No es eso Pero bueno Tendríamos que irnos Al puerto Que está aquí A la derecha Si no me Esquipoco El puerto El muelle Así que vámonos Yo creo que Nos la podremos Cargar bastante fácil Además Lo suyo Podría ser Empezar a Mejorar el barco Un poquito ¿No? También ¿Dónde? ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde está el puerto? Que me he quedado aquí Con cara de Un poco de velo Aquí a la derecha Miren Ah Sí, sí, sí Justo ahí Conchil Es que no salía El El indicador Pues muy bien Ahora tenemos que esperar A que nuestra flota Venga Así que igual Se hace noche O no En este caso No Buenas ¿Cómo le gusta Trepar a esta chica? Vale Lo que me gustaría saber Ahora es ¿Dónde está La gorgona Esta De los cojones? Que estaba Aquí Mierda Ojo Ojo Que también Vienen por mar Los cazarrecompensas Esos Tío Muy bien Vale Nos encontramos A más flotas Eso es un poco Coñazo Pero bueno Lo que hay ¿En qué nivel estará? Podemos verlo Imagino Con el pajarito El pajarito Que todo lo ve Pues nos han hecho Bastante daño Vale Vale Por ahí viene Madre mía El sonido De lo cuarto Está súper Alto Pero Súper Súper Vale Hemos dado bien Ahí también Hemos dado bien Vale Ojito Ojito Porque nos está quitando Bastante vida Vale Vamos a hacer Una cosa Que es inventario Pero ya Porque no quiero Tener muchos problemas Vamos a irnos a barco Mercenario primero ¿Quién viene? Este viene ¿No? No Este es en la arena Bueno Da igual Barco primero Y vamos A pillar Aquí Por ejemplo Tenemos a alguien No Aquí debería yo empezar A contratar Eh Porque este es nivel Nivel de mierda Creo Pero bueno Braceros Tenemos ya braceros Para disparar flechas Ah Más R Ahora 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 me entero Gente Mantén tal Más R Para disparar flechas De fuego Pulsa R Para lanzar Simplemente Jabalinas de fuego Dispara proyectiles Signios Que infligen daño De forma continuada Cuanto mayor sea La intensidad del fuego Más tiempo Arderá el objetivo Bla 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 Muy bien Siguiente nivel Cuatro segmentos De potencia Ignea Disponible Más 10% De acumulación Elemental De fuego Tres segmentos De potencia Igneas Disponible Vale Ok Esto que es Lanzamiento De jabalina Pulsa Mantén Tal Un lanzamiento De jabalina Pues este sería Dos consecutivos Y este serían También dos Consecutivos Lo cual Mola bastante Bien Esto habría que mejorarlo Es polón Esto haría más daño Podría ser interesante Jabalina Mejora La jabalina Para aumentar el daño Que infligen Y crean punto deble Más rápido Vale Todo esto también es importante Veo que hay muchas tablillas De esas Así que habrá que ver Joder Esto es complicado Vale Vamos a Esta elección Ah Que no se puede realizar Ahora mismo Genial No me creo Que no llegue Ah Que tú has venido Aquí así Por la cara Ahí le hemos dado Muy bien Que nos dispara Ahora Ahora otro más Aquí tío Venga ya chaval Vale de vida Andamos un poquito mal Vamos a abordar Para restaurarnos Un poco La salud Vale Vale de vida Necesito malditas flechas, gente ¿Está subiendo o no? Se ha ahogado Vale, pues necesito, como digo, necesito malditas flechas ¿Podríamos irnos Y montarnos en este barco? O sea, a nado Hombre, imagino que no, ¿eh? Sufrimos bajas Que alguien vaya a esas posiciones Nos van a disparar ahora Nos disparan flechas Joder, joder, joder Ahí, ahí, ahí le hemos hecho daño No, 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 no A la verdad es que del tirón, gente Es que estamos muy mal de vida Qué guapo esa vista, ¿eh? Vale, perfecto A ver, compañero Un poquito de respeto, ¿no? Vale, vale, vale Venga, ya está, ya está, ya está Eh, 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 eh Perfecto Salud del barco restaurada Lo que no sé si es al máximo O a cuánto Madre mía, como mola, tío No están tan mal los abordajes, ¿eh? Al principio Parecía que bien, pero Mejoran Mejoran un poquito Lógicamente tampoco es la repanocha Pero no está mal Vale, pillamos todo esto Fijaos que el barco se está hundiendo Así que me bajo ya Cómo mola también Cómo se hunde y tal, ¿eh? Y deja ahí todos los víveres Y recursos A ver, ¿puedes? No, 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 no Cuida a los caídos Está quedado Ahí está Ahí está Toma, chaval Bueno, no llegan Eh, eh, que estamos A nada de vida Dios, siempre me tienen que puto llamar Dios Vale, 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 vale Tenemos Vale, la vida es nuestra Y estos tíos Vale, me dan madera y demás No sé si me darán más por abordar Supongo que sí Vale, pues ya estaría, gente Estupendo Genial Vale, pues ya estaría todo Ya estaría todo, sí señor Nos hemos cargado ya Uy, aquí tenemos a uno de nivel 13 Vale, eh Vamos Me voy a dirigir aquí simplemente Voy a ir hasta aquí Y voy a conocer Zeus Pero vamos a dejarlo aquí de momento Espero que os haya gustado como siempre Que la verdad me mola bastante el jueguito Como ya he dicho Dos mil veces Eh Me está pareciendo increíble La verdad Me está pareciendo increíble Muy, muy cuidado En muchas cosas Obviamente hay otras que no Fijaos que en el próximo vídeo Podemos ir Eh Seguramente vaya además Eh Directamente aquí Vaya directamente aquí Pille a este A este siguiente Para pillar el siguiente fragmento Que por cierto Uno de siete Ojo O sea que tenemos que cargarnos a siete Notas de estos Yo creía que eran a A cuatro más Porque como ya nos habíamos cargado a tres Pues igual Pues faltarían cuatro ¿No? Pero no Pero no Hmm Curioso Bueno ya iremos Y nada Lo he dicho Muchísimas gracias por verlo Construyeron la abrastea Para resistir las peores tormentas Y las batallas más duras Pero lo suyo Es que surge aguas tan maravillosas Como estas Y mejoraré el barco también un poquito Así que nada Lo he dicho Muchas gracias por verlo Este territorio es peligroso Un saludo Y hasta más ver Y hasta más ver ¡Gracias!